África Zavala enseña su deslumbrante y paraliza las redes. África Zavala está viviendo un brillante presente al ser una de las protagonistas de la octava temporada de la telenovela El Señor de los Cielos. En la popular tira televisiva la talentosa mexicana interpreta a Mecha que rápidamente ha conquistado el corazón de todos los fans de la popular historia. Esta fama que posee África Zavala, se ve reflejada en las redes sociales ya que cada vez que realiza una publicación sus seguidores reaccionan de manera inmediata con miles de likes y mensajes. Esta vez no fue la excepción ya que la popular actriz mexicana estuvo muy activa en sus cuentas oficiales. África Zavala realizó su primera publicación en su feed de Instagram. Allí se puede ver a la nacida en Ciudad de México en primer plano por lo que su bello rostro acaparó las miradas de todos en el mundo virtual. Una vez más la talentosa actriz demostró que es dueña de una gran belleza y de una figura perfecta. Junto a la fotografía que compartió en su perfil de IG, África Zavala agregó una descripción que dice así, más allá del miedo. Hay un sol precioso los amo a free fans África Zavala Red Lips. La madre de León demostró que el paso de los años le sienta de maravillas. A sus 37 años la bella morocha sigue demostrando que es dueña de excelente estado físico. Mientras que en las famosas historias de la mencionada red social, África Zavala compartió un video que está compuesto por diversos fragmentos donde la bella morocha aparece luciendo diversos vestidos que enaltecieron su impactante hermosura. La actriz mexicana es una de las más llamativas de la pantalla chica latina. La actriz mexicana es una de las más llamadas de la pantalla chica latina.